¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, viendo y aprendiendo. Muy bien, el día de hoy voy a mandar unos saludos a todos y cada uno de ustedes que comentan mis videos. Si no te menciono, una gran disculpa y deja tu comentario para que ya para la próxima ya te saludemos. Muy bien, un saludo para Enrique Moños, Katia Recio, Josué Hernández, Mr. Angeloski, Lo Mejor del Rock, Laura Dolores Espinosa, Lupe Calvillo, María Azucena, Lu, y claro que sí, a mi buen amigo Parra aquí. Muchas gracias por comentar. Si no te mencioné, ya sabes, déjame tu comentario, suscríbete, comparte y pues ahora sí vamos a empezar con este video. Pues como ya vieron en el título, vamos a colocar lo que es una canaleta para un cableado que vamos a ocupar. Yo les voy a enseñar la manera en que yo les pongo, no va a ser muy difícil, de hecho es muy fácil, sencillo y con menos de 100 pesos. Con menos de 100 pesos vamos a realizar esta actividad, así que empecemos. Muy bien, aquí como pueden ver, el problema es de que el enchufe lo pusieron muy en el centro de la estufa y cuando quieren conectar la licuadora pues tienen que estar pasando por la estufa y luego tienen cosas prendidas y pues no. Entonces la vamos a colocar acá de este lado, vamos a conectar acá un conector, vamos a hacer una extensión con la canaleta. Muy bien, pues el primer paso amigos y amigas pues va a ser medir. Vamos a medir para ver cuánto vamos a ocupar y el tramo de canaleta está en 25 pesos, de 25 a 30 pesos está el tramo. El tramo trae 2 metros, entonces aquí nos va a sobrar. Ahorita vamos a ver, aquí tenemos las medidas anotadas, 20, 82, 65 y 15 centímetros. En total es un metro con 52 centímetros, nosotros pues es lo que vamos a ocupar. Entonces ahora sí, ya que medimos, vamos a marcar. Vamos a marcar aquí y con nuestra escuadra la marquemos pareja. Ya está aquí marcada y posteriormente vamos a utilizar un pedazo de canaleta. Esta canaleta mide 2 centímetros. Nosotros podemos utilizar este pedazo de canaleta o en su defecto vamos a medir lo que son 2 centímetros. Esto amigos y amigas nos va a servir para poder doblar nuestra canaleta en un ángulo de 90 grados. Por eso vamos a hacer este tipo de marcaje para que podamos doblarla a 90 grados. Muy bien, ahora sí dicho esto, vamos a continuar. Entonces vamos a marcar aquí nuestros 2 centímetros y posteriormente vamos a marcar otros 2 centímetros. Como les comento amigos y amigas, pueden utilizar aquí este pedazo de canaleta o simplemente medir con su regla 4 centímetros. 2 y 2 van a ser 4 y posteriormente vamos a hacer una diagonal para poder hacer un ángulo de 90 grados. Aquí vamos a tener mucho cuidado, mucha precaución en ver cómo vamos a colocar la diagonal. Aquí por ejemplo el pico es lo que se va a quedar, por decirlo de alguna forma. Aquí donde voy a hacerlo, este pico se va a quedar y esto que estoy marcando es lo que vamos a atachar. Para acá va a doblar, esto que estoy marcando para acá va a doblar. Así que vamos a tener mucho cuidado aquí, debemos de saber para dónde va a doblar. Para dónde va a doblar es donde vamos a cortar. Muy bien, aquí podemos utilizar una cegueta para cortar aquí este pedazo de canaleta. Vamos a utilizar una cegueta o en su defecto un cúter. Ahorita les voy a enseñar también cómo corto con el cúter para que vean que es fácil y sencillo. Entonces ya vamos 25 pesos de la canaleta y ponganle ustedes unos 10 pesos de la cegueta, ya vamos 35 pesos. En caso de que tengamos nuestro cúter ahí en nuestro domicilio, pues únicamente llevaremos el gasto de la canaleta. Muy bien, ya que cortamos, pues ahora sí, miren, vamos a doblar a 90 grados. Aquí pues me quedó un poco mal, pero para hacer la primera vez, pues yo siento que nos va a quedar ahí más o menos. Estos son los conceptos básicos, recuerden que yo no soy experto, simplemente les estoy enseñando el procedimiento que yo realizo. Espero que a ustedes también les esté sirviendo y me estén entendiendo. Así que no olviden comentar, suscribirse y ahora sí continuamos con este video. Aquí vamos a dejar 2 centímetros, aquí en la esquina vamos a dejar 2 centímetros porque obviamente aquí va a ir el otro pedazo de canaleta. Entonces ahí recuerden dejar sus 2 centímetros. Miren, es lo que les comento, el pedazo de canaleta mide 2 centímetros. Entonces aquí, como yo les decía, lo vamos a hacer de la otra forma. Vamos a marcar los 4 centímetros, vamos a marcar a los 2 centímetros con nuestra escuadra. Posteriormente nos vamos a fijar muy bien para qué lado va a doblar y ahí es donde vamos a hacer las diagonales. Aquí igual va a doblar así para... Y vamos a marcar, medimos que sean los 4, marcamos lo que vamos a cortar y listo. Aquí va a doblar para arriba. Entonces fíjense, el pico va para abajo y va a doblar para arriba. Muy bien, entonces aquí ya cortamos y vean, así es como va a quedar. Entonces ahí pongan mucha atención cuando vayan a hacer este tipo de corte para que vean para dónde va a doblar. Y no lo vayan a hacer al revés. Muy bien, aquí con una broca de 3.32, aquí vamos a gastar otros 15 pesos en la broca. En caso de que lo quieran hacer así, porque también lo pueden hacer con cinta doble cara. Aquí también lo pueden hacer con cinta doble cara, nada más que yo lo voy a hacer aquí con unas pequeñas pijas o unas pequeñas tornillos, como ustedes los conozcan. Yo aquí le voy a poner unos pequeños tornillos. La broca nada más es como para hacer el hoyito, para que no nos cueste tanto trabajo. Ya estando el hoyito, pues ya nada más le metemos lo que es este tornillo, esta pija y ya va a quedar al 100%. Les digo, aquí de las pijas, pues son como, están de 50 centavos cada una. O también su cinta doble cara o su silicón. Aquí ya se ingeniárselas, amigos y amigas. Si ustedes le quieren poner silicón frío, caliente, cinta doble cara, las pijas, aquí ya cada quien se las ingenie. Aquí pues a mí se me hizo más práctico ponerle las pijas, pero si ustedes le quieren poner su cinta doble cara, adelante. Nada más compren su cinta doble cara, unos 25 o 30 pesos, y ahí vayan haciéndole la cuenta. No nos hemos gastado ni 100 pesos. No nos hemos gastado ni 100 pesos y literalmente pues es lo único que vamos a ocupar. Aquí pues yo estoy atornillando estas pequeñas pijas, tornillos, como ustedes les quieran llamar. Y vean, así ya quedó. Aquí yo había quitado el enchufe, pero me dijeron que no, que aquí lo quieren de otra forma, así que ahorita van a ver cómo lo van a querer. Ahora sí viene la tapa. Igual con la tapa vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la medida. O más bien ya sabemos nuestra medida. Vamos a hacer nuestra diagonal para que ya miren. Ahí va a quedar así. Ya vieron. Recuerden que aquí la clave de todo esto es la medición. Aquí tenemos que medir. Por ejemplo aquí miren, miren 36. Muy bien, entonces yo voy a medir 36 y me voy a regresar 2 centímetros. Mide 36, me regreso 2 centímetros para que ahí haga la raya en 34 y posteriormente haga la diagonal. Igual que en el otro, vamos a ver para dónde va a ir cortado. Entonces yo me regreso 2 centímetros, hago la diagonal. Ahí voy a cortar. Y pues obviamente ya lo que... Miren aquí ya está, ya vieron. Nada más quitamos la rebaba. Quitamos la rebaba y listo. Así va a ir. Así va a ir una... Recuerden siempre probar, medir, checar antes de empezar a hacer el cableado y todo eso para ver que les quede a la perfección. Aquí como pueden ver amigos y amigas, ya quedó bien. Aquí me voy a... Con el nivel le voy a empujar un poco y vean. Exactito, nos quedó exactito. La otra igual. El otro pedazo de canaleta lo vamos a hacer igual. Y así va a quedar. Muy bien amigos y amigas, sí pues prácticamente esto sería todo. Como pueden ver fue muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Gastamos menos de 100 pesos. Y como pueden ver aquí nada más les voy a mostrar los detalles. Aquí pues tuvimos este pequeño detallito. Pero pues para hacer la primera vez no está nada mal. Recuerden suscribirse. Compartir, comentar. Ya saben que para el próximo video los estaremos saludando. Así que ahorita nada más nos queda, amigos y amigas, colocar este enchufe, este contacto, como ustedes lo conozcan. Ahorita nada más lo vamos a colocar. Si quieren ver cómo lo colocamos, no se pierdan nuestros siguientes shorts. Recuerden suscribirse para que no se pierdan esta serie de videos. Para que vean cómo lo vamos a conectar de una forma fácil, rápida y segura. Así que continuamos. Aquí como pueden ver pues quedó así porque así nos los pidieron. Así nos lo pidieron. Así que pues nos vamos a probar. Muy bien, ya vimos que sí funciona. Vamos a probarla de abajo. Y listo amigos, esto sería todo. Así de fácil y sencillo desconectar esta canaleta. Espero les sea de utilidad y nos andamos viendo hasta un próximo video.